Me gusta la que baila y desconoce el arte de la gamba Que mira a su alrededor y sonríe sin que yo sepa por qué La que por sus andares destaca y hace volverme una y otra vez A mí me lleva a la corriente No me aguantes la mirada que me vuelve loco Mary Chay No me cojas de la mano que me tiende al cuerpo entero Enamorando al marco y el caray de tu persona más perjuda Mary Chay voy a alimentar tu piel Tus ojos miran más de afuera hasta luego vuelvo a correr Mary Chay, Mary Chay Siempre creía en tu querer Que me saliera la suerte en el amor y en el juego También Mary Chay Como tú ni una fe correr el tiempo No me hable pa' de un cariño que quiero recrearme en él Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ven conmigo, siéntate junto a mí en este amanecer Aquí mismo y ahora, mañana un lugar distinto Colores nuevos en mi corazón, por fin Sensaciones que me hacen sentir feliz Berichel, pa' mi garganta la miel Pa' mis ojos, la luna y la hierba, pa' tu paleta Merichel, Merichel, siempre creyé en tu querer Que me soñara la suerte del amor y en el juego también Merichel, como tú ninguno hace correr el tiempo Más despacio, cariño que quiero, es que arme en él Merichel, Merichel Merichel, Merichel Merichel, Merichel Merichel, Merichel Merichel, Merichel Merichel, Merichel Merichel, Merichel